Siempre con la frente en alto, ese paseo en la sierra fue muy respetado Desde la ciudad al rancho, canto este corrido para un hombre grande Con gusto recordaremos al señor Teodoro Hernández Siempre con la frente en alto, ese paseo por todas partes Sincero, leal y valiente, fue un hombre muy respetable Y en la sierra de Guerrero, ahí logró desarrollarse No fue el único en la sierra, sabemos que hay gente, pero él así le jodaron Y entre barrancos y lechas vivía ahí en la sierra, la aurora puede contarlo A Dios dijo a su familia, a su esposa y sus hijos, en mi corazón los traigo Nunca se olviden de este hombre que tanto los quiso Del cielo voy a cuidarlos Y si cae en el alma, mi mar y mi hija, si yo es su madre Y sin faltar mi güerita, a mi vez siempre fuiste La que nunca me dejaste La sierra se encuentra triste, tu ambar de ilumbreros Ya no volverán a verte Tu sencillez, tu carisma, todos admiramos Tu respeto ante la gente Con la vida alegre viviste, corrí dos canciones Fue lo que siempre escuchaste La canción baraja de oro fue tu preferida Siempre vamos a extrañarte La canción baraja de oro fue tu preferida 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 La canción baraja de oro fue tu preferida